Jesús Jesús, ¿eh? ¿Puerto? Ya va, ya va a estar delante Parece que tenían ganas de bañarse, ¿verdad? No quería beber Si, mira, si, mira Está buena el trasto Y que alipiza que está... Se le quimará la tobaca A la vellos cubata A la vellos cubata, a la vellos que te quimará en la patita A la vellucha ¿Has cabuzado todo el cab? ¿Y es que has cabuzado el cab, Coto? Vamos, ¿has cabuzado? A la vellos cubos Más suena ¿Es que no está el cab? A la vellos cubos 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 ¿Ya?